qué es lo que mi gente bienvenidos todos a un nuevo vídeo bueno chicos en el vídeo estaremos reaccionando a exxon álvarez esto es como la segunda parte porque ya reaccioné anteriormente ya reaccioné a él pero me lo pidieron reacciona de nuevo reacciona no bueno esta es la segunda parte vamos a ver recuperaciones y goles pero antes de comenzar con los vídeos te quiero pedir que te suscribas al canal el botoncito rock está acá abajo activa la caparita que se espera en ningún vídeo mío por él estaré dejando mi instagram para que vayan y me sigan y ahora sí vamos a ver se me traba la lengua ahora sí vamos a ver esa jugadita de exxon álvarez recuperando y haciendo goles vamos a ver vamos a ver exxon álvarez mejores jugadas así de recuperaciones y goles vamos a ver ya reaccionada exxon álvarez ya reaccionada exxon álvarez un primer vídeo ya este sería la segunda parte y vamos a ver jugadas defensivas y goles vamos a ver en el ajax creo que puede jugar en varias posiciones de la defensa y de medio campo puede jugar de pivote defensivo puede jugar de central y puede jugar el lateral derecho creo 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 que lo visto jugar en esas diferentes posiciones también de así de central libero creo que vendría a ser central así que si puede jugar central de pivote defensivo y de lateral derecho lo he visto en esas posiciones donde lo he visto no sé lo mexicano dígame en qué otras posiciones juegas buen gol aquí de cabeza que creo que este gol lo mismo en el vídeo pasado yo fui lo dejaron solo y creo que es el más alto del equipo y lo dejaron solo para rematar impresionante como la defensa del equipo rival marcó no en que tuvo ahora así alto hay que marcarlo bien porque si no te sacan ventaja muy fácil dentro del área y lo estamos aquí lo estamos en el defensivo pivote defensivo ahí lo estamos viendo muy parecido a rafa márquez rafa marca era así de ese estilo pivote defensivo central poder muy parecido hacia rafa márquez está poniendo esa esa proyección hacia ese lado no y bueno también está jugando negocio y se la sacó al delantero también está jugando en el ajax que en todo lo que es ajax el pcv toda la liga holandesa son equipos que a estos jugadores acá que vienen de américa lo forman muy bien le dan ritmo de juego le dan competición le dan para que mejore su técnica muy esos equipos holandeses son muy buenos para eso y también los equipos alemanes los equipos alemanes vamos a poner los equipos holandeses son los que forman como a los jugadores acá vienen de américa así que vienen con otro ritmo de juego y los equipos alemanes son lo que le dan forma a los jugadores que son de europa pero que quizá no vienen de canteras o cosas así no se van a equipo de alemania para formarse y ser mejor jugador estamos viendo que por arriba es infranqueable por arriba es infranqueable parece que tiene una muy buena salida de balón en el vídeo pasado creo que vimos varios trazos largos así muy bien muy bien muy bien muy buen futuro que tiene la selección mexicana tiene a varios jugadores jovencitos que están destacándose ese ajax ese ajax con si james nere ese poco de jugadores van de beck de jon uff fue un ajax impresionante ese un ajax impresionante todo el mundo le iba al ajax en esa champions que estaba disputando quitamos el ovario y lo tiene que cerrar a no era el que estaba en el área muy bien salvo a su equipo en esa salvo a su equipo en esa aquí está jugando como contra el bayern parece esto no 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 era el bayern parecía que fuera el bayern aquí no lo dejó voltearse muy bien le hizo falta pero no lo dejó voltearse y más si los jugadores que tú estás marcando son de calidad para un defensa si no eres rápido que no es el caso porque son álvarez es muy rápido pero si no eres rápido y te toca marcar un delantero por lo que tengo entendido lo que tienes que hacer es que no no se gire porque si te gira y se adelanta al balón estás perdido así que muy bien lo que hizo ahí no trata de pegarsele al delantero sin dejarlo girar y si le tiene que hacer una falta sólo para que no se gire está muy bien no porque así está cortándole el avance del juego y así tú sientes que eres rápido puede dar un poquito más espacio sino atacarle al bar al espacio y eso no por eso tuvo ahora lo van ganando maya con la experiencia de varios partidos en champions en liga todo eso no jugando con compañeros de alto nivel y con experiencia de tubores van madurando eso a esa lo más importante es que esté concentrado y que esté en tu posición no y que estén en tu zona donde tu posición requiere tu mayor esfuerzo estamos viendo aquí que de pivote es un fulminador todos los balones que están pasando también estas son las mejores jugadas y defensiva de él y algunos goles pero ya estamos viendo que la jugada donde está apareciendo está fulminando a lo al 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 jugador que se encuentre por esa área muy importante eso en los pivotes defensivos porque miren miren casemiro con cuántos fuegos apagan en madrid casemiro se la pasa apagando fuegos en el madrid porque bueno aquí para el balón al poste para aquí o le digo casemiro ahora sí pivote defensivo que se la pasa apagando el fuego del equipo del madrid que deja mucho espacio atrás como es como es común en un equipo grande lo que se van al ataque y dejan mucho espacio atrás pero bueno ahí se ahí se terminó el vídeo de exxon alvarez y bueno chicos hemos llevado a la parte final del vídeo de hoy que les pareció este jugador le parece que va a ser un futuro no sé macharán un futuro busquete un futuro rafa márquez no sé hágamelo saber allá abajo en los comentarios si les gusta este jugador también les quiero pedir que se suscriban al canal en el botoncito rock que está acá abajo activen la campanita para ser penas ni un vídeo mío por él está dejando mi taran para que mañana y me siga así sin mucho más yo soy mi tarjo de c y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias.